hola qué tal señoras y señores aquí estamos en vivo nuevamente en f radio radio en tu red social lo dijo junior muñiz y hoy vamos a presentar vamos a hablar y vamos a ver y escuchar a una vidente bien famosa en las redes sociales ella tiene un millón de seguidores en en youtube se llama vieira v-i-e-i-r a vieira me parece que es mexicana pero está radicada en los eeuu obviamente ella es vidente y tiene un canal como les dije en youtube y habla allí hace predicciones lee las cartas etcétera 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 pues mira vieira le dedicó un vídeo a frank suárez que en paz descanse usted sabe que su fran suárez falleció al lanzarse o alguien lo empujó que se yo murió al caer desde un piso 9 en un condominio bien prestigioso gato rey la semana antipasada pues mire esta señora parece que conoce personalmente a frank y habla sobre la muerte de frank ella dice que no hay suicidio ella dice que los farmacéuticos a los farmacéuticos y los grandes inversionistas no les convenía la información que estaba dando frank sobre la medicina natural y como contra era contraproducente lo que hacía frank encontrar a grandes farmacéuticas como que dando a entender de que las farmacéuticas tuvieron algo que ver pero lo que yo estoy viendo aquí es que muchas de las personas muchos de los farmacéuticos como dicen por ahí al a lo inversionista vaya para no ponerle directamente el dedo a esas personas a los farmacéuticos no le convenía mis amores que él siguiera con nosotros para que para que nosotros sigamos abriendo los ojos y sigamos buscando de productos y cosas naturales no busquen más lejos mis amores aquí me está marcando en esta carta y en esta que él está pidiendo justicia aquí está aquí está él él quiere justicia no está con nosotros que el mundo sepa de word que el mundo sepa la verdad mis amores y sí que se van a enterar de muchas muchas cosas dice que una mujer muy allegada frank estará rompiendo el silencio muy pronto y hablará parte de la verdad aquí yo veo que una mujer muy allegada a él va a romper el silencio una persona que tiene la fe aquí dice fe de fe que tenía mucha fe en que él iba a echar para adelante veo que fue una persona que lo amaba lo que hizo mucho una persona muy allegada a él ella va a venir rompiendo el silencio va a venir hablando mis amores es lo que yo estoy viendo él sabía muchos secretos ya él estaba hablando en algunas entrevistas de más dice que frank estaba hablando demasiado y que él no se quitó la vida las cartas le dicen que no se quitó la vida él no ve a frank suárez quitándose la vida como determinó la policía en el hallazgo en la investigación yo veo manos negras yo aquí estoy viendo que él en ningún momento se quitó la vida para nada no lo veo así él venía más en grande él iba a sacar algo que ya se estaba cocinando dice que hay una mano negra de todo detrás de todo esto la muerte de frank suárez y que él no se quitó la vida insiste y reinsisten que frank no se quitó la vida y que hay una persona que lo traicionó aparentemente él le dio una información de algo que él traía dice vieira que frank traía algo bien grande una bomba vamos a ponerlo de esa manera en términos del trabajo que él realizaba haciendo investigaciones sobre el metabolismo cómo bajar de peso etcétera 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 dice que hay una persona que lo traicionó y que otra persona lo va a decir pero que no va a decir todo porque pueden mandarla a callar o callarla como ocurrió con frank a la farmacética no le convenía aquí me está marcando la mujer hay una mujer muy allegada a él que va a hablar el sol sale para ella no se va a quedar callada yo sé la pregunta vieira la mujer va a decir toda la verdad no mis amores porque si no la pueden silenciar a ella también yo viera evidente en primicia si le digo que a él lo silenciaron él era un hombre que yo no veo que tenía ningún problema económico mis amores antes voy a antes de terminar con esa carta yo no veo que él tenía problema económico ni tenía depresión al contrario él hasta consejo daba para la persona que tenían depresión cómo estar bien y venir a hacer eso como que no no era su criterio no era su manera que a frank suárez alguien lo cayó lo silenció con su muerte era verdad vamos a ver señoras y señores eso fue vieira la vidente en su red social youtube donde tiene más de un millón de seguidores esta jefe radio radio en tu red es para descansar frank suárez con el auspicio de taller caravaggio 222 41 20 en yaúco la nueva reina bakery 25 de julio 43 70 244 el desvío número 1 el desvío número 1 en yaúco 856 22 15 café bakery en yaúco 856 82 69 el desvío 12 en la has 8 27 84 22 mm auto service en yaúco 267 31 36 y gemelos auto park 9 13 00 00 oriado o o o o o o o